Las Unidas declaró a octubre como mes urbano para centrar la atención del mundo en los problemas de las ciudades y comunidades y su desarrollo sostenible. Cuba se suma a la celebración, aunque desde el propio triunfo revolucionario de 1959 comenzó un proceso acelerado no sólo de las transformaciones profundas de cada ciudad, sino de creación de nuevas comunidades. La jornada octubre urbano se inició el pasado día 2, declarado Día Mundial del Hábitat y la Arquitectura, y se extenderá hasta el 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades. Entre las acciones en Cuba se celebra este año el décimo foro nacional sobre el tema, auspiciado por el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, con talleres donde participan especialistas de todo el país de manera presencial o mediante videoconferencias. Va dirigida precisamente a que desde el barrio, en toda esta selección de vulnerables, precarios, degradados, informales, porque también se transforman aquellos que son informales, que se identifican desde los planes de ordenamiento urbano, que ya desde estos planes se definen las acciones que hay que realizarles. En los últimos años el gobierno revolucionario acomete en Cuba un programa de transformación de barrios en situación de vulnerabilidad, escenario en el que el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y sus dependencias en provincias tienen un papel protagónico. Que se vaya a aquellos barrios que son claves, que son estratégicos, donde se concentran la mayor cantidad de problemas y que con las acciones que se hagan puedan ser motores que impulsen y generen otras acciones que van a ser también de mucha utilidad para transformar esos espacios que al final es donde vivimos todos. El camarógrafo René Gómez y Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.